Transportes Línea, pensando siempre en tu comodidad y seguridad, presenta su servicio SuperVid. Experimenta un nuevo nivel de confort con nuestros asientos cama-cama con diseños ergonómicos para que tu viaje sea más placentero. Este servicio cuenta con personal a bordo quienes te brindarán la atención personalizada que tú te mereces. Disfrutarás de desayuno, almuerzo, cena gourmet y bebidas, además de un ambiente climatizado con aire acondicionado regulable. Nuestro novedoso sistema de audio-video te permitirá disfrutar de las películas de estreno, como si estuvieras en la comodidad de tu hogar. La velocidad es monitoreada en nuestro centro de control por GPS las 24 horas del día para que tu viaje sea cómodo y seguro. Te invitamos a viajar en nuestro servicio SuperVid y disfrutar de una nueva experiencia.